A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tenemos el número 7.140, en el dividendo no podemos coger 4 cifras porque 4.283 es menor y tenemos que coger un número igual o mayor. Así pues, cortamos 5 cifras. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a tapar las 3 cifras de la derecha del divisor, o sea el 140, y las 3 cifras de la derecha del número que hemos cortado, del 42.835. Tapamos el 835, ¿de acuerdo? Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 42, o sea igual, 7 por 6 es 42. Vamos a escribir aquí el 6, el número que ha cuadrado. Luego nos vamos a pasar con la que nos llevamos, pero bueno, vamos a hacerlo. 6 por 0 es 0, hasta 5, 5, no me llevo ninguna. 6 por 4 es 24, hasta 33, 9, me llevaría 3. 6 por 1 es 6 y 3, 9, hasta 18, 9. De 18 me llevo 1 a la decena. 6 por 7 es 42, y una que me llevo 43. Yo de 43 no puedo ir a 42, o sea, el subtraendo es mayor que el minuendo en este caso. Entonces a 6 no coge. Por consiguiente borramos y escribimos un número menor a 5. Va a caber a 5. Y ahora empezamos. 5 por 0 es 0, hasta 5, 5. No me llevo ninguna. 5 por 4 es 20, hasta 23, 3, me llevaría 2. 5 por 1 es 5 y 2, 7, hasta 8, 1. 5 por 7 es 35, hasta 42, 7. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, el 1, que la colocamos a la derecha, del 7.135, aquí. Y el mismo proceso. Tapamos 3 cifras y tapamos las 3 del último resultado. Ahora, la tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 71. 9 por 7 es 63, ¿de acuerdo? A 9. Y ahora seguimos. 9 por 0 es 0, hasta 1, 1. 9 por 4 es 36, hasta 45, 9. De 45 me llevo 4. 9 por 1 es 9. Más 4, 13, hasta 13, 0. Me llevaría 1. 9 por 7 es 63 y una es 64. Hasta 71, 7. Bajamos la cifra siguiente, el 0, que la colocamos a la derecha del último resto, del 7.091, aquí. Y el mismo proceso. Tapamos 3 cifras y tapamos 3 cifras. La tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 70. Va a ser también a 9. Y comenzamos. 9 por 0 es 0, hasta 0, 0. No me llevo ninguna. 9 por 4 es 36, hasta 41, 5. Me llevaría 4. 9 por 1 es 9, más 4 es 13. Hasta 19 es 6, me llevo 1. 9 por 7 es 63 y una es 64. Hasta 70, 6. Y por último, bajamos la cifra siguiente, el 2, que la colocamos a la derecha de la última diferencia, del último resto, de 6.650. Lo colocamos aquí. Y lo mismo. 140, tapamos el 140 y el 502. La tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 66. 9 por 7. 9 por 7 es 63. Venga, comenzamos. 9 por 0 es 0, hasta 2 es 2. No me llevo ninguna. 9 por 4 es 36, hasta 44. Me llevaría 4. 9 por 1 es 9, más 4 es 13. Hasta 15 es 2, me llevo 1. 9 por 7 es 63 y una es 64. Hasta 66 es 2. Y hemos concluido. De tal forma que el resultado de esta división ha sido 5.999 y de resto o residuo nos ha dado 2.242.